Sergio Sarmiento, cdc.blog.com Miren si se pudiera Parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera Con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Sergio Sarmiento, cdc.blog.com Borraría buscar a la que fue mi amada Borraría con besos y penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella te adorara Ah, 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 ah Volte ahí el muro que de ella nos separa Borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella Yo nunca me engañaba Ah, 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 ah Miren si en esta vida No pierdan otra oportunidad Miren si se pudiera Parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera Miren si se pudiera Una experiencia para comenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? Sergio también ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo voltearía el muro que de ella nos separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella Ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Y que son los estrellos de mentos recuerden Las noches de ellas en mis brazos compitadas Sueños y sueños el tiempo no vuelven Nunca tendría el hijo que te soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños el tiempo no vuelve Y nunca tendría el hijo que te soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Esté te haría Esté te haría Esté te haría Serga jardien se puede parecer Esté te haría Esté te haría Yo voltearía el muro de ella en ese par Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella ella nunca debería Que son los estrellos de momento recuerden Con noches de ellas en mis besos confinados Sueños y sueñas el tiempo no vuelve Yo nunca te enteré por todo yo soñaba Nunca y nunca el tiempo no vuelve Tiene la culpa que en la tarde me ha ido Sueños y sueños el tiempo no vuelve Yo nunca te enteré por todo yo soñaba Nunca y nunca el tiempo no vuelve Tiene la culpa que en la tarde me ha ido Sueños y sueños el tiempo no vuelve Si yo no voy a ir Cuando estás sellé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!